¿Qué es que se acusa a Jean Alain? Y esa orden de allanamiento, para que un juez la autorice, para que un juez dé la orden de que allanen la casa de cualquier persona, solo hay que llevarle al juez información creíble, lo más certera posible, sobre un hecho criminal que se haya cometido o que esté en proceso de cometerse. Eso es suficiente para que el juez ordene a Jean Alain donde el Ministerio Público pudiera encontrar las pruebas. Por ejemplo, si uno está buscando o tiene una denuncia de que alguien está fabricando bombas en algún lugar y uno va y se encuentra revisando quién ha comprado material de ese tipo y se encuentra que esa persona sí ha comprado, entonces uno le pide a un juez y le dice, mire, tengo una denuncia de que este señor que vive en tal sitio está fabricando una bomba con fines criminales, pero mire, juez, este hombre compró dinamita en tal sitio hace tanto tiempo, mire el recibo aquí. Entonces eso es suficiente para que el juez pueda dar una orden de allanamiento. Por eso, el Ministerio Público ha dado una orden de allanamiento que abarca a Jean Alain y a los demás involucrados en la operación Medusa. Pero, ¿qué pasa con esa orden de allanamiento? Hace una remembranza o un detalle de las actividades ilícitas que pudieran estar cometiendo esas personas allanadas, pero no es la acusación. Después que esas personas son detenidas, allanadas y detenidas, entonces se procede a presentarle al juez una solicitud de medida de coerción. La solicitud de medida de coerción es un poco más detallada, más amplia que la solicitud de allanamiento. Ahí ya le dan al juez una serie de detalles e indicios sobre las diferentes penalidades que eventualmente o las infracciones que eventualmente pudiera estar cometiendo ese individuo y entonces le piden al juez que dicte medida de coerción que es legalizar la prisión o los impedimentos de salidas o la cárcel domiciliaria, lo que sea, de estas personas para tener el tiempo de preparar la pieza acusatoria. Entonces, todavía el Ministerio Público apresó a Jean Alain ayer en la tarde y son 48 horas que tiene para presentar la solicitud de medidas de coerción. Entonces, lleva esa solicitud de medida de coerción y en función de eso el juez decide qué es lo que va a dictaminar como medida de coerción. En el caso de Jean Alain no puede ser otra que no sea la cárcel porque Jean Alain, cada vez que hemos sabido de él en los últimos tiempos, es porque está tratando de escaparse. Y si usted está tratando de escurrir el bulto, a usted no se le puede dar otra cosa que no sea cárcel por prisión preventiva porque usted se va a ir desde que pueda. Bueno, ya veremos, a todos posiblemente no hay que darle cárcel. Ahora, yo quiero que ustedes vean de qué es que se acusa a Jean Alain o cuáles son las irregularidades que se supone que ha cometido él y los demás. Miren el titular que trajo el listing diario, las acusaciones contra Jean Alain y los imputados de la Operación Medusa. Yo solo saqué un poquito de lo que dice el texto para que ustedes vean cuáles son los motivos por los cuales hubo un allanamiento, una detención y se va a pedir medida de coerción. Dice el periódico que Jean Alain Rodríguez está sindicado por firmar múltiples solicitudes de pagos en su cargo como Procurador General de la República a la compañía Dio SRL, quien era representada por su ex asesor de computadora en la Operación Medusa, el señor Miguel José de Moya. Ese fue el señor que cobró 20 millones de pesos, dice que por asesoría, que está preso, lo agarraron en Jarabacoa, que todo el mundo sabe qué era lo que hacía, qué asesoría era que daba. Además, a Jean Alain se le señala como responsable de usar los fondos de la Procuraduría General de la República para pagar sueldos a los denominados enlaces comunitarios del movimiento político Renovación del Partido de la Liberación Dominicana. Ese era un movimiento político que Jean Alain tenía y entonces a sus dirigentes, dice el documento, se le pagaba en la nómina de la Procuraduría con la denominación enlaces comunitarios. El Ministerio Público también indica que ese movimiento político hacía uso, oigan esto, de los vehículos incautados por la Procuraduría General de la República para las actividades proselitistas. Nosotros sabemos, sabemos que los vehículos, no solamente los que estaban en poder de Jean Alain, sino casi todos los vehículos incautados de drogas, de todo eso, los pintaban todos de color morado y los usaban esos movimientos, ¿verdad?, para hacer campaña por Danilo Medina. También se señala como uno de los motivos para encauzarlo, que aprobó procesos de compras amañados en violación de la ley. Dice el documento que a menos de siete días para terminar sus funciones, el Procurador Jean Alain ordenó a Jonathan Joel Rodríguez Inver y Alejandro Martín Rosales Llanes la emisión de un cheque por $34.522.364,30 pesos, incurriendo en supresión, suplantación del contrato original de acuerdo a custodia, operación de bien inmueble el 31 de octubre del 2019. Es decir, contrario a lo que establecía un contrato, ¿verdad?, y faltando siete días para este hombre irse, ordenó que se expidiera un cheque irregular por más de $34 millones de pesos. Esos son chilatas de lo que va a aparecer en las acusaciones contra este señor, pero por ahí andamos. Hay un abogado que se llama Amadeo Peralta, que le preguntaron en uno de los periódicos, le preguntaron cómo él veía como abogado, de acuerdo, obviamente de acuerdo a ese documento de solicitud de allanamiento, que es lo único que se conoce, cómo él veía la situación legal de Jean Alain y los demás imputados, en este caso de la operación Medusa, y él dijo lo siguiente. Los apresamientos que se han realizado a la cabeza del ex procurador general de la República, si se analiza la orden de arresto que se emitió, somos del entendido de que aquí no se ha violentado ningún tipo de procesos ni de derechos fundamentales en relación al procedimiento y a los apresamientos. ¿Y por qué lo decimos? Porque los apresamientos fueron realizados mediante una orden motivada de un juez competente, como es la coordinadora del juzgado de instrucción. De igual modo, esa orden en su acápice primero, establece y autoriza que los allanamientos puedan ser realizados en horas del día o de la noche. Del mismo modo, las personas que fueron apresadas fueron realizados esos apresamientos durante el plazo de 15 días que estableció esa orden. Esos imputados inclusive también, una vez fueran apresados, tienen un plazo de 48 horas para ser presentados ante el juez competente para conocerle una medida de cohesión. Bueno, analizado esto, somos del entendido de que la idea o la teoría de que se le haya violentado algún proceso a alguno de esos encartados no tiene ningún mérito legal ante ese proceso. Y somos del entendido de que todo ha sido realizado acorde a como manda la ley, a como manda el Código Procesal Penal, y estamos hablando inclusive de la imputación de delitos muy graves. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y muchos de los encartados de ese caso, se estarían incurriendo en una pena de hasta 20 años de prisión porque están siendo acusados de estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, violación a dos leyes muy graves, que es la ley 155-17 sobre lavado de activos, así como a la ley 72-02 sobre lavado de activos. También se le imputa violación a la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por lo que los encartados están en una situación muy difícil en relación con esa medida de cohesión. Hay gente que dice que es una injusticia y una persecución, pero como dice el poeta Campo Amor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, y cada quien tiene su cristal para mirar las cosas. Ahora, yo que pienso que el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Hace un tiempo no muy lejano, el Jan Alán y Danilo y su hermana pedían seis meses de cárcel para mí, pedían que yo fuera encarcelado, porque denuncié unos contratos irregulares firmados por el Penco y por Maybet, la hermana de Jan Alán, que el Penco, yo no sé por qué han esperado tanto, pero el Penco tiene su, ustedes saben, todo el mundo sabe que el Penco tiene su reserva, pero bueno, para que ustedes vean las cosas de la vida, esta gente quería que yo le pagara una millonada a ellos por yo haber denunciado algo que el Procurador lo que debió hacer era investigarlo y dentro de las cosas que pedían para mí eran que yo fuera enviado a la victoria por seis meses, a mí, porque denuncié una operación irregular. El tiempo se encargó de saber dónde debo estar yo y dónde debe estar él. Yo quiero, todavía no quito el tema de Jan Alán, porque al regresar ustedes van a ver la diferencia tan extraordinaria en cuando uno, una cosa con violín, como se dice, y otra cosa con guitarra. Ustedes van a ver lo que dice el PLD, el PLD sobre el apresamiento de Jan Alán. Ustedes lo verán al regreso.